Es un grupo muy bueno que me ha ayudado y te ayuda, te apoya en las buenas y las malas ¿no? ¿Cómo decir? Es un grupo de apoyo, de información y bueno que le ayuda para para hacer un mejor trader. Me ha ayudado a ver algunos detalles que he tenido malos en mi trading, me han dado muchos consejos para cómo modificar y reparar esos errores que poco a poco uno va viendo ¿no? Es cómo mejorar tu forma de hacer el trader ¿no? Mi regulación ha sido muy bueno, ha sido poco a poco pero constante que es lo más importante. Es un proceso, es una cosa muy importante que hay que decir. Es un proceso, uno no tiene que estar pendiente mucho de la plata de lo que hace sino de cómo es el proceso. Es muy importante es el proceso y el size con el que tú vayas a entrar a las acciones. Es muy fácil decir quiero ganar mil dólares al día, dos mil dólares al día, entonces para hacerlo lo más fácil posible, meter mil acciones, dos mil acciones en cualquier tipo de trade. Pero es muy importante que estudien los patrones de las acciones y que cuando se den, entrar en ese tipo de place. Bueno, yo tuve muchos errores porque no tenía unos patrones y gracias a Eduardo y a Latin Day Trader me han ayudado a ser más consistente y ver ese tipo de cosas que antes era súper random. Antes entraba porque creía que iba a subir o entraba en short porque creía que iban a bajar la acción ¿no? Entonces ha sido un cambio 180. ¿Y el circle? Bueno, siempre es bueno ver la cara de la gente que prácticamente trabajas y hablas con ellos todos los días ¿no? Es una experiencia muy buena. También verlos tradear, hablar con ellos de los mismos problemas que te pasan por la cabeza cuando estás en el trading es muy importante ¿no? de que tú no eres el único que está pasando por eso y te ayudan a superarlo. 100%, se los recomiendo 100%, Eduardo es una persona súper dedicada, es uno de los mejores coach, los mejores personas que trabajas en el mundo y como trader es impecable, 100% recomendado. ¡Gracias! ¡Gracias!